Estoy a punto de matar a un negro fake Negros tiramos y matamos como wey Triple homicidio y no me pueden ni coger Te salpicamos y escapamos como ayer Negros impulso el negro yo disparo bien Negro tu luto está rondando por face Tus familiares muertos me quieren ver Mientras me baño en billetes de 100 Y los limpiaré porque saldiste Mientras que eso desayuno cóctel Crees que siento algo por el negro aquel Cierra los ojos y te mandamos con él La muerte la escribí en el diccionario Si no corres noticias saldrán en el diario La policía me busca 100 veces a la niña Y yo sueno mientras me sigo Vamos en un coche y yo miro a los míos Gastando balas negros quedan 9 tiros Si se te traba el arma dale yo te sigo Vete a la mierda este problema es mío Vamos en un coche y yo miro a los míos Gastando balas negros quedan 9 tiros Si se te traba el arma dale yo te sigo Vete a la mierda en fin este problema es mío Estoy a punto de matar a un negro fake Negros tiramos y matamos como wey Triple homicidio y no me pueden ni coger Te salpicamos y escapamos como ayer Negros impulsos negros yo disparo bien Negro tu luto está rondando por face Tus familiares muertos me quieren Mientras me baño en billetes de 100 Yo, go sleep Go sleep Go sleep Huff 47